¿Puedes saber qué quieres con mi enamorada? Algunos buscarán respuestas. Teresa. Necesito que me ayudes a encontrar al Richard. Déjame en paz. ¿Te está molestando este tipo, Charo? Otros querrán sorprender. Entonces no hay Roche. Porque va a ser una especie de prueba. ¿Qué? ¿Una sorpresa justo antes de mi cumpleaños? Acepto. Acepto ser su secretaria. ¡No te pierdas! ¡Al fondo, ansios! ¡No te pierdas!